En vídeo, el niño que narra goles de la selección, Falcao, conmovido. Falcao García compartió un vídeo del menor cantando uno tanto de la selección Colombia, y lo propuso como relator para la próxima fecha de la eliminatoria. ¡Gol! 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 El delantero no fue indiferente hacia la grabación que muestra a un niño que al mejor estilo de los locutores deportivos del país, con voz gruesa y hablando a toda velocidad, narra un gol del combinado cafetero. ¡Qué gran talento! Como para escucharlo en el próximo partido de eliminatorias, Trinó Falcao García junto a la pieza audiovisual. ¡Gol! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Tecolombia! ¡Tecolombia! el vídeo se hizo viral luego de que la selección colombia derrotará 3-0 de local a venezuela y empatar a 2-2 de visitante con chile en el inicio de la eliminatoria suramericana resta esperar si algún medio de comunicación contacta al infante para que en el encuentro ante uruguay válido por la tercera jornada del camino clasificatorio a catar 2022 pueda lucirse con su talento en vídeo el niño cantando un gol de colombia y falca o exaltando su capacidad a la ciudad james rodríguez viene cuadrado otra vez quintero saliendo yo he pegado y eso murió y eso murió y eso viene murió y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!